Soy peregrino en este mundo que solamente va de paso Y las cosas que yo veo a mí no me satisfacen Pero este viaje está terminando Pronto llegará su fin Y la trompeta del Señor pronto se oirá Soy peregrino en este mundo el que nunca mi hogar sería Pues el día me ha dedicado en su trono mi lugar Puedo ver en la nube viniendo y con el atropeta sonando Este viaje está terminando y yo me iré a mi lugar Soy peregrino en este mundo lo que tengo aquí no es mío Pues la plata y el oro pronto atrás se quedará Pero yo voy a la ciudad santa donde la luz será el Señor Soy peregrino en este mundo el que nunca mi hogar sería Pues el día me ha dedicado en su trono mi lugar Puedo ver en la nube viniendo y con el atropeta sonando Este viaje está terminando y yo me iré a mi lugar ¡Gracias!